Buenos días, Egunon, Danorí. Vamos a dar inicio a la comisión informativa. Bueno, voy a darle primero la palabra a Daniel. Egunon, justificada su ausencia, Joana Díaz y Alberto García. Gracias, Daniel. Primero, los puntos de los días, invitación a los concejales y concejadas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera asistir con cualquiera de los puntos del orden del día. El segundo es aprobación del acta de fecha 17 de junio de 2020. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Daniel. Aprobada por unanimidad. El tercero de los puntos del orden del día es bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones en materia de educación y quería, además, aprovechar también para presentar a Nagore, que va a ser la nueva responsable de Cultura, Educación y Juventud. Como bien sabéis, ha estado llevando a cabo hasta hace poco lo que es la dirección de lo que es la formación profesional básica, lo que todos llamamos y conocemos por PCPI. Ha hecho un desempeño muy bueno de la misma y, por tanto, va a ser ahora la responsable de Cultura, Educación y Juventud y es la que nos va a presentar este punto del orden del día. ¿Nagore? ¿Desde aquí? Sí, sí. Así te graban y todas las cosas. Buenos días. Bueno, vengo a presentar la ordenanza de las bases específicas para la concesión de ayudas o subvenciones en materia de educación. Comentaros que, a nivel general, se mantienen las líneas de otros años. Como novedades principales, pues bueno, que este año se subvenciona al 100%. Es una partida de 20.600 euros y se añade una línea objeto de subvención que anteriormente no estaba, que lo que pretende es recoger un poquito también la estrategia municipal a nivel del marco del proyecto del marco de Ciudad Educadora. Entonces, se ha pretendido puntuar aquellas acciones que tengan que ver con el desarrollo de los principios de la Carta Internacional de Ciudades Educadoras, así como aquellas actividades que potencien el desarrollo de competencias de participación ciudadana desde la infancia, promovidas por asociaciones de padres y madres que trabajan con los niños dentro de la comunidad educativa y con este tipo de propuestas. Y estas son las dos particularidades, en este caso, de la ordenanza de este año. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a ellas, algo así que… Sí, se os ha juntado la documentación. ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? A ver, Julen, Paul. Lo único por saber un poco a ver qué diferencia hay con las otras ayudas que otras veces se suelen facilitar desde el ayuntamiento. Digo, porque las ampas de todos los años hacen una solicitud de las actividades que van a desarrollar a lo largo del año. Lo que se establece son, como opines a ver en la documentación, lo que se establecen son criterios. Es decir, creo que os comentamos no hace mucho. Yo diría que hace un par de años se estableció y se trabajó una estrategia de subvenciones, sobre todo y fundamentalmente para dar cobertura jurídica y legal a diferentes cuestiones que cada vez hay que ir abordando. Es decir, cuando los colectivos, ya sean de cooperación, ya sean de igualdad, ya sean de educación, ya sean de juventud, reciben subvención, todo ello es en base a que existe una estrategia de subvenciones donde existen una serie de criterios objetivables. Luego uno puede estar más o menos de acuerdo. Evidentemente, uno recibe más, se puede estar más contento o más con lo que recibe. Pero realmente todo ello tiene que estar sustentado en base a una serie de criterios objetivables que realmente evalúan y que dicen que el ayuntamiento no da la subvención a tal o cual colectivo porque se le ha ocurrido, sino porque hay una serie de criterios al respecto. Eso es lo único que en estos mismos instantes estamos estableciendo aquí. Pero vamos, en principio la atención a los colectivos va a ser exactamente la misma. Es decir, no cambia absolutamente nada, pero lo que sí se da es carta de naturaleza jurídica a esta cuestión. Bueno, ¿alguna cuestión? Bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, no dudéis en preguntarnos. Todo esto, evidentemente, además es cambiable. O sea, todo se puede ir cambiando, se puede ir mejorando y se puede ir haciendo cosas, pero sí que es efectivamente cada vez más importante dentro de lo que son las Administraciones públicas que seamos todos muy conscientes de que estamos gestionando dinero público, dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas y que, por tanto, los ciudadanos tienen también derecho a saber, evidentemente, a dónde van, el por qué va a no sé dónde o va al otro lado. Evidentemente, entendiendo como todo, que luego uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que se da o no se da, pero sí que tiene que estar evaluable en base a una serie de criterios subjetivos al respecto. El cuarto punto del orden del día es presentación de memoria al servicio de apoyo psicológico para la elaboración del duelo en situación de crisis sanitaria. Tenemos a Merche. Vamos a hablar un poco de este servicio que, como bien sabéis, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, que lo explicamos en su día cuando lo pusimos en marcha y que hay que situarlo en el contexto en el que se produce. El contexto en el que se produce es en una situación de confinamiento, en una situación en la cual se producen fallecimientos, en las cuales, como bien sabéis, pues realmente se producen unas circunstancias complejas donde el duelo se lleva como se lleva, donde los funerales se han hecho como se han hecho, con las restricciones que ha habido, que hacen que haya sido especialmente difícil, además, ese duelo, precisamente. Si a eso le añadimos algo que ahora mismo se está hablando muchísimo en buena parte de los medios de comunicación, el hecho de que a los humanos no nos han preparado para afrontar la muerte, esto es una realidad que es así, pues realmente a todo esto se le añade el hecho de haber puesto en marcha un servicio de apoyo psicológico, que yo creo que ha tenido sus bondades, que lo que ha permitido es ponernos en contacto con los familiares y que ya en estos mismos instantes ya lo están poniendo en marcha, pues el Gobierno vasco lo están poniendo en marcha otras instituciones y, por tanto, yo creo que en nuestro caso pues ya ha dado cobertura. Merche. Bueno, en principio, básicamente has resumido bien, Chicho, el sentido y el objeto que ha tenido en su momento este dispositivo. Llamarle servicio quizás sea mucho decir, porque realmente fue como muchas otras situaciones en las que nos encontramos en servicios sociales durante el tiempo que media entre el 14 de marzo y finales de mayo, principios de junio, pues situaciones totalmente inéditas para los servicios sociales, totalmente inéditas para los profesionales y las profesionales que trabajamos en este medio y también para la propia ciudadanía, que se ha encontrado enfrentada a situaciones, pues de, como decía Chicho, pues de, bueno, pues de grave, de crítica a situación social y familiar y emocional. Entonces, bueno, propuse la presentación de esta memoria un poco porque ya ha finalizado su recorrido. Es un servicio o un dispositivo que se puso en marcha en el mes de abril y que ya a partir de finales de junio, pues prácticamente dejamos de prestar. Me parecía que era interesante comentaros que ya no vamos a prestar este servicio. Básicamente, esto es el punto importante de la presentación, porque realmente las situaciones se han normalizado y a los servicios sociales nos empiezan a llegar situaciones normales, las propias de nuestra actividad ordinaria. Bueno, el contexto no voy a extenderme, porque, aparte de que es el que ha comentado brevemente el alcalde, es conocido por todas y todos. En aquel momento se veía que había una cierta inquietud social, sobre todo en familias que no podían gestionar el duelo, sobre todo las dificultades de que, bueno, cuando tenemos, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una cultura en la que tenemos nuestros propios rituales de duelo y de despedida, y veíamos que la imposibilidad de realizar ese duelo social, esos rituales de mucho contenido social y comunitario, pues no eran posibles. Entonces, dadas que disponemos en los servicios sociales, a través del contrato con Aguinchari, los servicios de intervención socioeducativa y psicosocial, disponemos de una psicóloga, ofrecí la posibilidad, en una conversación, además, directamente con el alcalde, de probar esta experiencia, este dispositivo, para ver cómo era aceptado y qué recorrido le podíamos dar. En principio tenía un objetivo básico, que es eso, provocar un espacio en el que las personas pudieran trasladar su dolor, estableciendo una conexión humana de manera no intrusiva y compasiva, reduciendo el nivel de estrés inicial causado por el evento traumático, ofrecer asistencia práctica e información para ayudar a las personas a atender sus necesidades y preocupaciones inmediatas, fomentar la adaptación a corto, medio y largo plazo y potenciar las estrategias de afrontamiento. El servicio se inscribe en lo que llamamos primeros auxilios psicológicos, que son conocidos cuando hay catástrofes y, bueno, pues, de todo sabemos los servicios de atención psicológica que se suelen desplegar cuando existen situaciones sociales de alto estrés emocional. Son de atención breve, generalmente se resuelven con una única intervención y, pues, tienen esa utilidad. Ser un hombro en el que las personas puedan apoyarse cuando suceden situaciones de este tipo. La metodología que utilizamos fue de detección de personas fallecidas a través de los servicios estadísticos del ayuntamiento, contacto telefónico con el familiar de referencia, con el objeto de presentar y ofrecer el servicio de apoyo psicológico a la familia. En algunos casos, esa persona nos pidió que atendiéramos, que contactáramos con otros miembros de la familia y se hizo. Y valorar la necesidad de continuar con la intervención o la derivación a otro servicio especializado, que también en algún momento se ha hecho. Bueno, el número de personas atendidas en total han sido de 44, de familias han sido 44. En dos casos hemos llamado a más de un miembro de esa unidad familiar. En todo momento hemos recibido el agradecimiento por parte de las personas que, con este corto recorrido, porque el servicio, insisto, es un dispositivo de atención urgente y de corto alcance. Se nos ha felicitado y se nos ha agradecido mucho la atención. En el mes de mayo, tanto el Hospital de Mendaro como la Diputación Foral de Vizcaya comenzaron con el servicio, empezaron a hacer esta prestación y entonces los servicios sociales pensamos que nuestra atención se podía dar por finalizada, porque, obviamente, no es nuestra especialidad y, bueno, pues ya están quienes realmente son competentes y tienen facultades profesionales, lo empezaron a hacer. Y hasta aquí llegó el servicio y yo simplemente, pues eso, trasladaros que en estos tres meses nos vimos obligadas, en algunos casos, a poner en marcha pip-pac estas atenciones que tuvieron su momento, pero que ya, pues, lógicamente, ya no tienen contexto. Pues esto es. Muchas gracias, Merche. ¿Alguna cuestión, Javier? ¿Yuren? ¿Pau? No, simplemente agradecer el servicio, porque me parece una cosa… Muy bien. Pues, lo suyo. Vale, gracias. ¿Pau? ¿Jol? Bueno, básicamente, pues nada, agradecer el servicio. Yo creo que es un servicio que ha sido exitoso y, bueno, situarlo en el contexto en el que se ha producido. Muchísimas gracias, Merche. Y el quinto punto del orden del día es la propuesta de adhesión a la red de entidades locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Rosalía, le remitimos la documentación. Pedí que se os remitiera la documentación. No es una cosa que nos corra prisa, pero, bueno, sí creíamos que podía ser conveniente. Supongo que ya en estos mismos instantes la inmensa mayoría de la gente conocéis que está en boga en prácticamente todas las Administraciones a nivel internacional, nacional y local, lo que es la Estrategia de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por la Organización de Naciones Unidas, la Agenda 2030. Como bien sabéis, una estrategia que pretende ser global, una estrategia holística, con visiones poliédricas, donde realmente se tenga en cuenta, pues, no solamente lo económico, sino que se tenga en cuenta también lo social, lo medioambiental, el cómo somos capaces de dejar un medioambiente mejor a nuestras generaciones venideras. Y yo creo que es algo que puede ser una gran estrategia global que nos aglutine, al final, a buena parte de todas las Administraciones. El marco en el que está situado este punto, y ahora nos lo va a explicar Rosalía, está dentro de lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Como bien sabéis, soy miembro de la Comisión Territorial y en el decimosegundo plenario de esta Federación Española de Municipios y Provincias ya se venía trabajando, pero, desde luego, se quiere convertir en estratégico esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, aquí lo que se está tratando de crear es una red de entidades locales que impulsen esa agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y a nosotros lo que nos gustaría es, como ayuntamiento y como institución, adherirnos a esa red local de entidades locales para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que tiene la virtualidad, en primer lugar, de poner el foco en el impulso de esta estrategia y, sobre todo y fundamentalmente, como siempre solemos decir en el caso de las redes, compartir información, compartir conocimiento, compartir oportunidades, compartir angustias con otras instituciones. Yo creo que merece muy mucho la pena y, por tanto, lo que sí os vamos a plantear es la propuesta de adhesión a esta red de entidades locales de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Supongo que Rosalía hoy lo va a contar, pero si no lo cuenta, lo cuento también. No es algo que nos venga nuevo. En esta institución llevamos ya trabajando bastante tiempo en hacer una traducción de lo que es nuestra estrategia a largo plazo, nuestra estrategia de innovación, que nos permitió tener el Premio Ciudad de la Ciencia de la Innovación, en hacer una traducción a lo que podría ser esta estrategia de Objetivos de Desarrollo Sostenible y es exactamente en lo que estamos trabajando en estos mismos instantes. Sin más, le doy la palabra a Rosalía. Bueno, básicamente lo ha resumido ya el alcalde, pero bueno, os he preparado cuatro transparencias para centrar un poco lo que va a ser el marco de adhesión. Como bien decía Chicho, es la propuesta que nos hace la FEM para adherirnos a esta red. Y, bueno, recordar un poco que, como decíamos, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible fue aprobada por la ONU en el año 2015, por tanto, llevamos ya cuatro años de trayectoria intentando implementar y desarrollar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha considerado a nivel internacional como la hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva, como también decía, multidimensional, es decir, desde esa perspectiva medioambiental, desde la perspectiva del bienestar y desde la perspectiva de las propias personas. Son 17 objetivos, como bien sabéis ya todos y todas, que nos sitúan a las ciudades y a los gobiernos como los poderes públicos en el centro para conseguirlo. Es decir, lo que somos las ciudades o los municipios, somos esos poderes públicos fundamentales para trasladarlo, porque por mucho que se haga a nivel internacional o a nivel nacional, con estas entidades de carácter supramunicipal, solo pueden dictar la norma, que no tienen que ejecutarse los gobiernos locales. El lema de los Objetivos Sostenibles es no dejar a nadie atrás, pero tampoco dejar ningún lugar atrás, es decir, no dejar a ningún municipio ni a ningún territorio atrás de conseguir o de implementar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, aprueba en el Pleno XII ese compromiso político y ético con la Agenda 2030 y se compromete a extenderlo a todos los municipios y provincias del Estado. ¿Qué es lo que requiere esta estrategia? Esta estrategia tenemos que tener en cuenta que requiere un nuevo modelo de gobernanza, como ya hemos venido viendo a lo largo de todos estos últimos años, y que lo estamos trabajando desde diferentes perspectivas. Como bien sabéis, también estamos trabajando en nivel de gobernanza a través de OGP, a través de Transparencia Internacional. Todo esto parece cosas diferentes, pero van todas a la misma dirección y están todas perfectamente alineadas. Además, las hemos incorporado a la estrategia municipal. Bien, ¿cuál es la propuesta de adhesión que nos plantea la red? Es una red que va a ser una red de entidades locales, evidentemente, formada por los gobiernos locales y que aquellos gobiernos que se incorporan a esta red tienen que estar comprometidos con la búsqueda e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchas veces los objetivos que nos planteamos de cara a presupuestos o de cara a estrategias municipales no han sido reflexionados de cara a la obtención de los resultados que pretenden estos objetivos. La actividad de la red, como de todas las redes, está dirigida a favorecer la coordinación de las entidades locales, es decir, a que todas nos apoyemos en todas para la consecución de estos objetivos. Deciros también que hace una semana o dos, como mucho, no recuerdo bien, a través también de la red Impulso mantuvimos un webinar para dos semanas, para poder coordinar también desde la propia red Impulso, la red de innovación en la que se han implementado también estos objetivos, mantener esa coordinación con la red que va a salir de todos los gobiernos y queramos participar en ella y poder trabajar en colaboración. ¿Para qué nos tenemos que comprometer? Nos tenemos que comprometer a determinar un conjunto de actuaciones que estarán determinados en el plan de actuación o estrategia local y debemos aprobar esa estrategia. O sea, lo que nos dice el modelo de adhesión es que tenemos que aprobar ese plan de actuación dentro del plenario y, además, nos tenemos que comprometer a cumplir las obligaciones y derechos que nos establezca la red. Como bien sabéis también en los documentos que hemos adjuntado, aparece que tenemos también que asumir y decidir por pleno que la declaración que hace la FEM sobre la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible la asumimos como tal. Y luego, pues bueno, finalizar diciéndoos que ya hemos presentado los presupuestos de este año, la memoria de presupuestos, haciendo un esfuerzo por incorporar a cada uno de los ámbitos estratégicos y a cada una de las acciones y de los objetivos estratégicos los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es lo que habéis tenido dentro de la memoria del presupuesto, que para nosotros va a ser fácil, bueno, va a ser fácil, va a ser un poco más fácil que quizá para otros, porque esta reflexión ya la hemos tenido. Como ya os presentamos en el plan de empleo del año pasado, tuvimos una persona que nos ayudó a trabajar y a diseccionar objetivo por objetivo todos los indicadores que llevaba cada uno de ellos y ver el paralelismo que teníamos con los nuestros, dentro de los que teníamos dentro de nuestra estrategia. Y bueno, que sin más, creemos que técnicamente es muy beneficioso para el desarrollo de la estrategia de innovación local, la estrategia del Ayuntamiento de Armoa, incorporarnos a esta red para poder trabajar en colaboración con otras instituciones. Gracias, Rosalía. ¿Javier, alguna cuestión? ¿Yulen? ¿Paul? ¿Jol? Bueno, básicamente lo traeremos. La idea creo que es que hay que hacer una aprobación plenaria, ¿no?, para adherirnos. Sí, perdón, se me ha olvidado decir una cosa, que no hemos traído ya la propuesta directa, bueno, a la informativa. Traeremos la propuesta de aprobación cuando se determine la cuantía de…, van a cobrar una pequeñita cuota y lo van a decidir, será parecida a la de la red, incluso, o menor, y lo van a decidir antes. Si habéis visto la documentación, hay una cosa que suele ser una cuota, que suele ser lo habitual. Cuando participamos en la Federación Española de Municipios y Provincias en una red y tal, hay que pagar una pequeña cuota, pero suele ser más bien simbólica. Vale, o sea, que no creo que sea…, vamos, no esperamos que sea una cosa… No, 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 se va a terminar por la Asamblea. Sí, pero es una cosa simbólica, seguramente. Sí, sí. Vale. Bueno, ¿alguna cuestión al respecto? Pues nada, damos por finalizada la sesión. Cuidaros mucho y todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.